Desde Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, Antártica chilena, todos sean bienvenidos a Más Allá del Conocimiento. Hola amigos, sean nuevamente bienvenidos a Más Allá del Conocimiento, el primer canal de misterios de la Patagonia. En esta ocasión seguimos con mitos y leyendas de Magallanes. En el día de hoy veremos la leyenda de la niña de la. Una piedosa mujer se encargaba periódicamente de mantener aseado y con flores un nicho ubicado en la primera calle del ingreso del cementerio. Continuamente llevaba flores frescas para adornar aquella tumba que le había encargado una amiga de muchos años. En cierta ocasión sus múltiples ocupaciones la demoraron más que de costumbre, lo que motivó que llegara al camposanto muy cerca de la hora de cerrar. Era invierno y las sombras de la noche llegaban más temprano, por lo que cuando inició su labor de costumbre se vio impedido de encontrar con mayor facilidad maceteros, aguas, escobas, etc. Como a nadie le falta Dios, acertó a pasar por allí una muchachita de unos doce años pulcramente vestida de blanco con una cinta azul atada a la cintura. Debe ser una manda a la virgen de Logur, pensó la mujer. Le solicitó ayuda a lo que la pequeña excedió gustosamente, colaborándole con el acarreo de agua y a sostener la escalera que utilizó la dama para subir a poner dos maceteros con flores frescas a la altura del bosque. Terminada la tarea bajó, se puso el abrigo, tomando la cartera buscó algunas monedas con las cuales dar propina a su atenta ayudante. Cuando levantó la cabeza, la niña ya no estaba, se había encaminado hacia la entrada del camposanto y buscó a uno de los panteoneros para consultarle si había visto salir a la niña. Punto que en caso contrario le esperaría para obsequiarle algún dinero. Cuando le preguntó al hombre acerca de la niña de la cual dio la seña respectiva, le recibió como respuesta. Señora, esa niña no existe, hay muchas personas que han recibido su ayuda, pero se trata de una aparición. Seguramente es un ángel que buscó contribuir con las personas que necesitan auxilio. En todo caso, insisto, no es usted la primera ni será la última que reciba ayuda de la niña de Blanco. Interesante historia hemos escuchado, estimados televidentes. Esta es una de las tantas leyendas o mitos del cementerio municipal de Punta Arenas. Con esto damos término a la leyenda de la niña de Blanco y como de costumbre que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.